Nos pasa a todos sentir dolor en la vista justo al llegar a la mejor parte de un libro. Este fenómeno se llama fatiga visual y nace del esfuerzo que hacen nuestros ojos al leer. En los últimos 500 años hemos visto grandes avances tecnológicos. Pero, pese a todos estos avances, nuestras letras se han quedado en el tiempo. Es por eso que Editorial Vida y Grupo Nelson comisionamos a la casa tipográfica número uno del mundo la creación de la nueva letra Comfort Print. Este nuevo tipo de letra incorpora la última tecnología en tipografía moderna. Gracias a la forma fluida de sus curvas, su grosor y otros factores, permite que el lector relaje la vista mientras lee. La letra Comfort Print permite pasar horas leyendo. Con mínima fatiga visual. Y como esta letra es única y especial, la creamos exclusivamente para el libro más importante de todos los tiempos. La Biblia. Visita biblias-comfortprint.com para obtener información sobre cómo conseguir las Biblias Comfort Print en tu país. Nueva letra Comfort Print. Exclusiva de las Biblias de Editorial Vida y Grupo Nelson. La Biblia. La Biblia. La Biblia. La Biblia. La Biblia. Gracias.